El homicidio del subintendente César Guerrero ocurrió en este sector de Barranca Bermeja, cuando un informado que estaba de civil fue interceptado por estos dos sujetos, quienes fueron capturados por la Fiscalía. Fueron acobijados con medidas de aseguramiento en el centro carcelario Luis Alberto López Matos y Evert Álvarez Camacho por su presunta participación en el milito de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico e importe de armas de pedagógrafo. La oportuna información de la ciudadanía permitió dar con los responsables del homicidio que estaría asociado a problemas personales del subintendente con sus agresores. Fue atacado con arma de fuego el subintendente de la Policía de Vigilancia César Guerrero Gelbes quien recibió dos proyectiles de arma de fuego cuando se encontraba departiendo con otras personas en establecimiento comercial hasta donde llegaron los agresores. A partir del deceso del uniformado, se desplegó equipos investigativos de la Fiscalía y la Policía que lograron individualizar y recopilar pruebas en contra de los agresores logrando de esta manera materializar la orden de captura. Uno de los sujetos aceptó su responsabilidad en el homicidio del uniformado. No obstante, ambos fueron enviados a la cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!